Es una zona que estaba muy afectada allí y eso generó esa paranoia porque no encuentro otro motivo por el cual hayan sido dos muchachos estudiantes de la Universidad Nacional, Alexander Bayona y Alberto González, personas absolutamente inocentes, personas jóvenes, estudiantes. Y si yo hubiera sido informado a tiempo de ese hecho, esto no hubiera ocurrido. Y reitero mi reconocimiento de responsabilidad en estos hechos y también mi obligación y mi compromiso de contribuir en lo que yo pueda al esclarecimiento total de este caso y ojalá la recuperación de los cuerpos de su hijo, señor Bayona. Y muchas gracias señora magistrada y con eso termino.